¡Leonel Andrés Messi! La llaman la Messi-manía en Estados Unidos. ¡Leonel Andrés Messi! A la espera de su primer partido con el Inter Miami, la llegada de Lionel Messi a la MLS, según la gente del sector, es algo que acelerará el crecimiento de la competición de manera exponencial. Este es un momento transformacional. Pienso exactamente de la misma manera que Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Creo que los dos son los mejores jugadores de todos los tiempos. Ven el impacto que ha tenido Cristiano viniendo a Arabia Saudita. Los jugadores ahora irán allá y lo seguirán, por supuesto. También hay mucho dinero que ha influido, pero pienso exactamente lo mismo con Messi. En particular dándole más visibilidad internacional. Y junto a jugadores en el Inter Miami como Sergio Busquets y Jordi Alba, podría convencer a otros grandes campeones a elegir la liga estadounidense. Y no solo aquellos que ya están en el final de su carrera, según el periodista Fernando Fiore. Ibra, que hizo tremenda, tremenda producción acá. Gareth Bale, por poco tiempo también salió campeón. Pero ahora llegan más. Y cuando llega Messi, obviamente, enseguida viene Busquets, ahora viene Jordi Alba, van a venir muchos más jugadores, pero hay que también conjuntarlos con jugadores jóvenes. El impacto no es solo económico y cultural, sobre todo en Miami, sino también en cómo será el futuro de la MLS. Se habla de ajustar el calendario de sus partidos al europeo, que empieza en agosto y termina en mayo. De hacer entrar los equipos de Estados Unidos en la Copa Libertadores. Y que cada club futbolístico, como en Europa, juegue un partido en casa y otro en domicilio. Lo que pasa es que la liga MLS y acá el fútbol en Estados Unidos ha estado en continuo crecimiento hace muchos años. La llegada de Messi sigue potenciando todo eso. Es diferente el caso que estás mencionando, por ejemplo, de China o de India, que quisieron llevar jugadores con fama, pero eso solo no alcanzaba. Eso solo no es la estructura. Todo esto para acercar a los aficionados y hacer la MLS más atractiva. Y así despertar el interés en todo el mundo. Ahora, con nuestro socio global en Apple y con todas las cosas que sucederán y haciendo de esta firma algo que gritará al mundo que esta es una nación de fútbol. El Mundial en 2026 y la Copa América el próximo verano pondrán a Estados Unidos en el centro del mapa futbolístico. Sin embargo, los analistas creen que será muy difícil aumentar la calidad de general de la competición, a pesar de Messi. Sin embargo, los analistas creen que será muy difícil aumentar la calidad de general de la competición, a pesar de Messi. Al mismo tiempo, los masivos recursos económicos podrían jugar un factor importante. Desde el estadio Dry Pink en Fort Lauderdale, Florida, Jacopo Luzzi, Voz de América.